Jane Fonda participará en el proyecto de la secuela de la película de los 80, Working a Girl, como eliminar a su jefe, según contó en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión Estadounidense. Indicaron el Hollywood Reporter y, Variety, la actriz de 80 años es productora de la película y pretende actuar en ella junto a sus compañeras Lily Tomlin, de 78, y Dolly Parton, de 72 años. El trío de intérpretes protagonizó en 1980 la comedia en la que tres secretarias sufren el acoso y las humillaciones de su impertinente jefe, por ello idean un plan para deshacerse de él.